Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. El zapotillo otra vez está en vilo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat informó sobre el comienzo de jornadas de análisis científico para sustituir el sistema zapotillo acueducto león pres el purgatorio. Jornadas hacia una gestión integral del agua en Jalisco, Guanajuato y México. Ahí es donde se analizarán tres opciones específicas. Uno, la extracción de agua por un sistema integral de pozos alternativa para el zapotillo. Dos, la implementación como política pública de sistemas de captación de agua de lluvia. Y tres, la reparación de fugas y redes de distribución del agua en las zonas metropolitanas de Guadalajara y León. Esta es la primera vez que el gobierno federal habla de una sustitución. El dirigente del Verde, Sergio Contreras Guerrero, pidió que las autoridades de Guanajuato y León informen sobre el futuro del proyecto y la razón de no participar en dichas jornadas. Desde el Observatorio Ciudadano de León han detectado que los operativos realizados por tránsito municipal sirven en ocasiones para amagar a las personas. Luis Alberto Ramos, presidente del OCL, señaló que la autoridad municipal debe medir si los operativos están dando resultado y no que se usen para otra finalidad. El director de tránsito municipal, Mario Maciel García, no descartó que esto esté ocurriendo, sin embargo aseguró la necesidad de que sea la población la que lo denuncie. La decisión del gobierno federal de dar asilo a Evo Morales abrió la conversación sobre si está bien o no recibirlo. Algunas personas que están a favor apelan a la tradición de México de abrir las puertas a quien lo necesite, mientras quienes están en contra cuestionan el pasado de Evo al frente de Bolivia. Esta tarde llegó Morales en un vuelo de las Fuerzas Armadas y fue recibido por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Gobernación anunció que el exmandatario podrá solicitar el estatus de refugiado en México ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que implicará que esté protegido ante cualquier orden de extradición a Bolivia. Checa la información completa en zonafranca.mx y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.